¡Hola mis chavos! Les doy la bienvenida a Gol México. La selección de fútbol de Alemania cerró este martes su gira de preparación por Estados Unidos con un empate 2-2 ante México en un partido amistoso jugado en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia ante 62.284 espectadores. Antonio Rüdiger al minuto 25 y Florian Wirtz al 51 anotaron los goles de Alemania. Uriel Antuna al 37 y Eric Sánchez al 47 marcaron por México. Este fue el partido número 3 entre México y Alemania. El balance es de 5 victorias para la Mannschaft, 2 triunfos para el Tri y 6 empates. José Carlos Rodríguez, un comentarista tico de Radio Monumental. Este comentarista se refirió al Tri en una transmisión en su canal. Todos los créditos a él. Bueno, este periodista elogia la garra mexicana y se quedó medio tonto al enterarse que México le estaba empatando hasta un gigante europeo. Jorge Manuel nos dice que se está jugando en Alemania versus México. Amistoso de los mexicanos. ¿Cuánto está? Dos a dos, no me digas. ¿Está ganando México? Estaba ganando México. Estos mexicanos le estaban ganando ya un equipo europeo. Y nosotros, cuando un amistoso con Alemania, bueno, necesitaríamos tener el capital de México. Para hacer eso, Juan Vega pregunta sobre la Copa Centroamericana. Aún nos quedan dos balas. En lo personal, ya no es la Alemania de antes. Aunque México también ha mejorado con su nuevo técnico. Eso es lo que hace falta en Costa Rica. Un técnico que ame a su país. El gol de Uriel Antuna fue muy bueno. Cuando está con su selección, es otro jugador. Porque en su liga local no juega igual. Por eso, Antuna y Lozano, lo más rescatadito de México. Y tremendo gol de Uriel Antuna. Bueno, mis chavos, ¿qué opinan ustedes? ¿Crees que fue buen partido de México? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es José Manuel. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo encuentras aquí.